¿Tienes miedo que en algún momento alguien describa alguna cosa que a ellos les pueda perjudicar? Sí, nos acaba de pasar. Nos acaba de pasar con la situación que... Ya es algo que te lo puedo platicar normal, a pesar de que tenga poco tiempo, porque ya lo platicamos mi esposa y yo seriamente. De eso sí te pudiera decir que me arrepiento, ¿eh? Honestamente. Yo fui el primer invitado a un programa de televisión. ¿Qué acaba de suceder? Que no te quiero decir el nombre, pero ya todos saben cuál es. Sí. Yo tenía mi cita de visas. Entonces en la compañía me dicen, güey, tenemos esta propuesta, pero tenemos cita. ¿Qué quieres hacer? No, pues no quiero entrar. Llego a la casa, platico con mi esposa y me dice mi esposa, me siento yo. Ah, bueno, esa es la solución. A ver, pero eso es para no quedar mal con el programa. Exactamente. No, y aparte para como familia, según nosotros, exponernos en buen sentido, ¿no? Seguir creciendo en las redes sociales y demás, porque mi esposa también en las redes sociales. Entonces, en todo sentido, como negocio, como todo, le va muy bien. Entonces, esa es la solución. Yo me voy a la oficina y le digo, no puedo entrar yo, porque no me apoyan aquí entre mi esposa. Mi esposa también la viene invitado. Se hace un proceso y, ¿seguro? Sí, la habían invitado. Sí, también, claro. Se hace un proceso de, ¿estamos seguros los dos? ¿Lo platicamos entre los dos? ¿Le damos? A ver, entonces, la producción, la idea era que fueran ustedes todos. Sí, originalmente, y yo lo dije en algún momento. ¿Pero no se pierde el chiste? Pues no sé qué iba a pasar, pero originalmente los dos tenemos los mensajes y los correos donde los dos nos invitaban y querían que los dos entran a la misma temporada y en algún momento. Entonces, llegamos a la conclusión de decir, pues dale. Y sucedió lo que toca decir. No medimos toda la circunferencia. ¿Sabíamos qué podía pasar? Todo lo que pasó, yo lo dije en algún momento, yo te lo puedo enseñar, güey, aquí tengo las mensajes. Todo lo que se vio hacia el público como escándalo, lo sabíamos los dos. Desde la partida de que yo le dije, mi amor, es una producción. Claro, totalmente. Eres la única casada. Por así decirlo, somos la única pareja y matrimonio. Conocido, no vigente. Pero que el esposo es con nosotros. Sí, sí, sí. Te van a montar esto, esto y esto. Y esto, ¿conscientes? Conscientes. Y fue lo que pasó. Y yo no he borrado ningún mensaje porque en algún momento lo voy a enseñar. A ver, pero estaban conscientes. Lo que pasa es que ella tuvo 15 días de cuarentena para poder entrar. Sí. Entonces, durante esos 15 días nos mandábamos mensajes en los que yo le decía, te van a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Por qué te decía la producción? No, porque lo intuíamos. Volvemos a lo mismo, yo tengo un estudio de los 5 años, güey. Y había estado yo en varios realities. Entonces, yo le decía, va a suceder esto y esto y esto. ¿Quién quiere seguir entrando? Sí. ¿Qué es lo que le decías que iba a suceder? Yo le decía, como eres la única casada, te van a montar una relación adentro. A huevo. No hay más. Cuidado. Cuidemos todo ese tipo de cosas. Pasó. Pero, ¿cómo cuidarlo si una producción está aferrada a hacerlo? No lo puedes cuidar al 100% porque no sabes de qué manera va a funcionar. Pero lo sabíamos entre ella y yo. Pero no me dimos dos hijos. Y ahí la consecuencia. Vengan, es nuestro hijo de 15 años. Un día llega conmigo y me dice, ¿qué pedo? ¿Qué te enseñó? Me enseñó un chisme de mi esposa en la que decían que estaba saliendo con una persona dentro de la casa y todo. Y te hablo de los 3, 4 días del programa, ¿no? ¿Era para chisme o era video o...? No, pues tenían ahí un video y... Nosotros, como... Yo principalmente, como esposo de mi mujer, con mi equipo de trabajo, tenemos grabado todos los días que ella estuvo en el programa, completos. Desde la hora que ella se despertaba hasta la hora que ella se dormía. ¿Es material que la gente no vio? Pues algunos sí. Sí, algunos sí. O sea, todos los representantes. Entonces, veía 24, 7. Nosotros hemos grabado todo. No es que hayas tenido cámaras aparte. No, no, no. Bien. Entonces, todo lo que salía de chisme, yo ya lo sabía que iba a salir. O sea, yo veía algo que decía, puta, esto va a salir de chisme mañana. Sí, de hecho, de hecho. Y ya lo sabíamos. Pero mi hijo no. Pues llega mi hijo y me dice, a ver, güey. ¿Qué pedo? ¿Ya viste lo que te está haciendo mi mamá? Está con otra persona. Está con otro güey adentro. No pasa nada, mi hijo, cálmate. Preocupado, enojado, todo. ¿Cuál fue mi preocupación? Que un día mi hijo llegue y me dice, voy a decir una cosa. Cuando llegue mi mamá, yo le voy a decir que se vaya. A ver, quiero ver aquí. Entonces, me llamó la atención, güey. Y dije, cabrón, vamos con un psiquiatra. El psiquiatra evaluó a todos mis hijos y me dice el psiquiatra, Cuidado, güey. Todos traen depresión. Todos traen este pedo, este pedo, este pedo, este pedo, este pedo. Puta, ¿qué hago? Porque entró. Pues por esto y esto y esto. No, güey. Si no sale tu esposa. ¿Cuánto tiempo va a ver el programa? Tres meses y medio. Va a valer madre. ¿Por qué? Porque mi hijo al mayor usaba palabras muy fuertes. Entonces, me dice el doctor, va a valer madre, güey. Palabras fuertes en contra de su mujer. Y contra de él mismo. Entonces, me dice el psiquiatra, Tiene que estar tu esposa afuera con tus hijos. Muchos dicen, ¿qué pedo? ¿Por qué Edwin Luna tuvo que ir a la casa de su esposa? Pues por mi familia. Muchos del medio me dicen, ¿Cómo, güey? Si tú eres un cantante que ubicábamos aquí y acá. Ellos lo ven como que, te hiciste así, güey, por ir a... Digo, por la familia. Pero por la familia va a la madre. Y viendo a los hijos. Es correcto. Entonces, todo lo que salió, todo era un montaje. Pues no sé exactamente cómo sucedían las cosas paso a paso. Pero de lo que yo estoy seguro es que mi esposa y yo ya lo habíamos platicado. Sí que sabíamos que iba a suceder. ¿Entiendes? Yo no pongo cuentas. Yo tengo la siguiente... Yo tengo una mentalidad que a lo mejor muchos no me la entienden. Pero yo siempre he entendido dos cosas. Jamás en la vida vas a encontrar ningún video mío en las redes sociales ofendiendo a un reportero. Jamás. Y ni en ningún programa. Nunca, jamás en la vida he hablado mal de ninguna producción ni de ningún reportero. Porque yo siempre he entendido que así como yo hago buenas canciones, ellos tienen que hacer buenos programas y buen reportaje. Y que así como ellos ocupan de mí, yo ocupo de ellos. Entonces, yo nunca... No te voy a hablar mal de lo que sucedió. Que sí se salieron las cosas de control, porque obviamente hay ediciones. Sí. Pues eso sí. Pero que yo tenía las realidades, eso también. Pero las cosas de control se salieron en tu casa. Sí, y hacia el público, de pronto también. Pero porque para el programa era exitoso lo que yo estaba haciendo. Ah, claro, sí, claro. Y era, digo, era material muy bueno para ellos. Totalmente. Llegó un momento, llegó, no sé, a tu mente un momento que pensaste que era realidad. No, no, de hecho, recién sale mi esposa. Recién llegamos a la casa, que se hizo un desmadre también, que porque no queríamos dar entrevistas. Pues no podíamos dar entrevistas porque queríamos platicarlo dos. Pero en realidad la plática fueron cortas porque fue un... Te dije, me dijiste, sí, mira este pedo, mira cómo... Pero mira, pues a lo que sí, digo, nunca discutieron de eso. Discusión no, pláticas largas y extendidas, sí. Por un también ver cómo solucionas hacia tus hijos. Cómo hacer que mis hijos entiendan que es un show. Que ellos son sus estrategias y que nosotros de aquí afuera tratábamos de blindar todo. ¿Qué pasa con el programa, con la producción? Ah, no, siguen y siguen teniendo éxito y demás. Sí, pero me refiero a que puede salirse en cualquier momento sin problema. En este caso era algo importante. Ok, ¿y con eso basta? ¿Es suficiente? Creo, quiero entender que sí. Porque es algo importante, es algo en el cual está involucrado muchas cosas de por medio. No fue ni porque los tengo así, ni por otra chiflazón ni nada. Es algo en el cual sí hay un historial. De hecho, mi esposa subió todo el contenido a su canal de YouTube. Que los que quieran ir a ver su video, que encuentren el canal de Kimberly Flores. Porque ella platica la realidad de todo lo que ella vivió y de lo que ella sintió y siente y demás. Qué complicada situación. Es complicado, porque al final de cuentas los dos somos figuras públicas. Los dos nos dedicamos a un medio que los dos entendemos que es un show business, pero si afuera no todos entienden. ¿Cómo es eso? O sea, yo lo he dicho en varias ocasiones y mi esposa lo dice en su video. ¿Cómo mides qué van a pensar tus hijos si nunca lo habíamos vivido? Claro. Ahora si tú me dices, oye, ¿qué tal si me llenabas un programa igual? No quiero volver a vivir esa experiencia, la verdad. Sí, claro. Pero, ¿tú sí entrarías? No sé. O ya tampoco. Fíjate que no sé. ¿Por qué? Porque yo creo que sería muy incoherente. Y sin incoherente a mi parte. Si yo sé que algo que hicimos daño a mis hijos y volverlo a hacer, pues yo sé que puedo generar también un daño con mis hijos, ¿no? A lo mejor juntos, sí. O como familia, sí. Pero en donde ya nosotros sepamos la realidad bien completa, que la gente vea nuestra realidad, ¿no? Creen que no nos damos cuenta, pero volvemos a lo mismo los años en este medio. Te digo que venimos de ver una obra musical. Sí. Y saliendo, yo, mi esposa no me va a dejar mentir. Yo soy bien observador, güey, bien metiche, ¿verdad? A ver, pero, Matadito, ¿dices mi esposa no me va a dejar mentir? Porque aquí está. Porque aquí está. ¿Quién? ¿Puedes pasar? Para que saludes a la gente, nada más para que, para la gente que dice que, que a lo mejor no están juntos. Espera a saludar, ándale. Quim está aquí con nosotros. Pásale, por favor. Adelante. ¿Cómo estás? Nada más para que saludes a la gente. Aquí me estaban durmiendo. No, no digas eso porque es la historia. No, no, no. Lo que pasa es que me levanto a las seis de la mañana, los niños en la escuela, la comida, el gimnasio y así nos tocan. Mucho trabajo desde muy temprano. Sí, la verdad. Entonces, ya te imaginas, ya a esta hora aparece como el teléfono descargado. Y ya voy así como parpadeando. Ya me he comido unos buenos tacos también, que me compró mi esposa. Sí, ya me dijeron que te gusta cuando vienes a esta zona, que te gusten esos tacos, ¿verdad? Sí, me encanta. Es el único día que puedo pecar, pero ya mañana vamos a entrenar, va. Oye, Kim, pues para la gente que piensa o pensó que ustedes ya no estaban juntos o que habían tenido una bronca fuerte, ¿va clara? No, la verdad, cada vez más unidos que nunca, más enamorados, con nuevas sorpresas, trabajando duro. Traemos nuevos proyectos, así que pronto lo van a ver. Y con la bendición de Dios también estaremos una gran sorpresa, pero más adelante. Suelta, Tati, hombre, ¿qué va? ¿Qué te da en el canal? Sí, en el canal van a ver todo, poquito a poquito. Todavía nos falta la segunda parte de cómo conocí a Duy y qué siguió después. Entonces ya lo vamos a subir en estos días. Con su celular grabándonos. Y nos siguió hasta acá. Pero pues bueno.